Antes que nada, quería recomendar, en otro día hubo una convención importante acá en el hotel más importante todavía de Mar del Plata Contrataron a un mago, Magic Clown, él se hace llamar Iván Magic Clown, así lo pueden encontrar en el Facebook Iván Magic Clown, que hace magia, baladares e ilusión El tipo contratado es de la dinastía de los Aragón, es español, de la dinastía de Alfonso, Vicky y Fofito Así que imagínense, lo bien que interactúa entre la gente, donde no es a nadie bostezar, nadie levantarse para ir al baño Cautiva de una manera increíble al público asistente a la sala que lo contrata Y para eventos especiales, cumpleaños, fiestas o como te dije recién, convenciones El tipo vivía en Buenos Aires